Música ¿Qué estás haciendo? Estoy saludando a mi mami ¡Oh, mamá! Saluda a la soledad Mami Hola señora Acá tenemos el chico Y ahora sí Análisis Concienzudo y preciso Sobre las últimas encuestas Que... Que no tienen estres tab Bueno, sí Por eso Justamente Queríamos saber Cómo se siente Y yo lo voy a leer Se va a notar mucho La noticia rebelde Cubrió esa información En la tarde de hoy De la siguiente manera Si ustedes ven las imágenes Vemos qué fue Qué es lo que sucedió Y qué es la... Y cuál a... Bueno, espero que dentro de poquito El mismo brindis sea para celebrar el casamiento Bueno, bueno Se avivaron Correcto La... Vamos buenas noches hola cómo están feliz 9 de julio para todos bueno les anticipé una primicia que por ahí no sé bueno si vieron la agenda esta mañana mejor ya sabían que la 9 de julio claro o si miraron la agenda el día anterior y sabían que el día siguiente también gente gente previsora que los hay seguramente bueno está lleno de papeles la calle que tira a la gente de la oficina no es el fin de año entonces lo limpiaron y puede ser de fin de año facundito bien esta es otra edición de la noticia rebelde como ustedes habrán percibido ya me veo en la obligación me han obligado concretamente a hacer un pequeñísimo brevísimo editorial una reflexión acerca de la fecha que conmemoramos hoy todos los argentinos diría yo sin conocer si todos realmente están conmemorando como nosotros esta fecha el 9 de julio evoca un tiempo de unión entre civiles y militares eran unas épocas de unidad los enemigos creo yo estaba mucho más claros eran más evidentes en aquel momento las cosas en general estaban más claras hace poco tiempo en esta misma semana por ejemplo un militar ya no en actividad un brigadier alzogaray de apellido señaló por ejemplo que en los medios de difusión había subversivos esto no lo dijo sólo él no se ha dicho muchas veces es una denuncia que de alguna manera nos convierte a todos en sospechosos cosa bastante molesta diría que molesto ser sospechoso uno que realmente no da motivo para que sospechen de uno pero veo que las cosas están mucho menos claras en este tiempo y estaban mucho más claras antes yo propongo ante las cosas que han pasado y dado que hoy es 9 de julio día de la independencia día de unión entre civiles y militares en el pasado una manera de festejarlo una manera de conmemorarlo no tanto hoy mismo sino de ahora para mañana porque aquello queda poco tiempo del día la idea sería hacer una campaña para independizarnos del miedo que les parece sería una nueva independencia que nos viene faltando no el miedo de los atentados el miedo que producen las bombas ese miedo que nos hace ser ignorantes muchas veces ese miedo a conocernos a preguntar el miedo a ser jubilado es un miedo es un miedo serio es pesado hay que aguantarse ese miedo y seguir trabajando como si uno pudiera no pensar en el futuro y bueno el miedo a que se pudra todo que ese miedo siempre está presente entonces propongo con ánimo con entusiasmo una buena campaña para para ejercer este para llevar a cabo que es este asunto de independizarnos del miedo que les parece una buena idea para el 9 de julio les parece bien pero bien este hay que ver quién lo comanda bueno ustedes disculpen esto yo me voy a retirar porque me siento mal vamos a los atriles a mí lo que me dijiste me da miedo nicolás repeto raúl y serra continúan con la noticia rebelde muy buenas noches qué tal raúl y yo con miedo que no se me ocurra nada porque teóricamente ahora tenemos que ser graciosísimos pero bueno lo que sí vamos a hacer es presentar rápidamente una nota que su modo de desligarse todo esto entra a rodar los tapes y esa simpática nenita que a veces dice aquellas cosas que alguno de nosotros nos gustaría decir pero es preferido que lo digan los chicos pero nos da miedo entonces nos dice la nenita vamos vamos con la nena bueno adolfo alegría tenemos que hacer una nota llenar dos minutos de pantalla pero no hay tema buscar un temita los diarios ni mencionar el tiempo el tiempo mira sol lluvia frío calor hace tres semanas cero grados a la semana siguiente veinte y pico de grado un absurdo un absurdo total podemos hablar de que no hablen de otra cosa porque no se nos da la gana y es un tema imprudente tomate de acá yo lo que decía sabes que es invitamos figuras ponerle tita merelo mirta alegra no hay que cuenten cuando ellas eran chicas hace mucho tiempo que te pasa nena te voy a arrancar las pestañas hablan del teniente coronel rico que quiere decir el teniente coronel rico a ver vieron el lío que se armó de semana santa y más vale no mencionar bueno por ese lío lo citaron sí que para él no sabía porque qué pasó para que fuera a declarar para que fuera a declarar pero él no sabía porque en realidad un tío un coronel tenía que dar a la situación pero no se la dio porque no se la dio entonces sigue siendo teniente coronel porque no le dio la situación y porque se olvidó a un descuido fue sí a mí me parece que tienen que ser responsables pero uno se puede olvidar no claro bueno y qué conclusión querés sacar no pasó nada él sigue siendo teniente coronel como lo de la plaza de mayo que fuimos todos a gritar por la democracia y que después cada uno fue a su casa y no pasó nada bueno está bien está todo tranquilo que nosotros queremos ser patria nosotros no estamos haciendo un laburo a canela tomate la con tonterías y venía a comprometer hacerme el favor que crees en eso de la suerte no crees en la suerte bien no encuentro una moneda no pero vas a hablar de la suerte tirando la moneda en la fontana en la fontana pero no es el estilo con que la tenés que tirar la moneda mira vas a ver qué suerte tenemos porque es algo que te distraiga algo algo alegre para romper esta monotonía nuestra bueno mira tiro la moneda no pido el deseo tiro la moneda sí sí levanta la levantar hace el favor ahí está viste muchas gracias y no es que nos distrajimos una cosa de loco pero un detalle es un detalle bueno sí bueno no 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 ojito con con que con la mano y y y y y y y y Me invitan a sentarse para y lo presentamos. Por tanquilo primero. ¿Quiénes deben hacerlo todo con mucha rapidez? Las máquinas, solamente las máquinas. ¿Quiénes deben hacerlo a un bajo costo? ¿Hace falta presentarlo? Sí, por favor. ¿O hace falta echarlo? Sí, las dos cosas. Es Florcita Motuda. ¡Viva! 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 ¡Al poder! Qué gusto tenerte acá. Gusto para los demás, ¿no? Claro, para los otros programas. Sí, sí. Yo hace mucho que no recibo el mosquito. ¿Quién es Florcita Motuda? ¿Cómo quién es Florcita Motuda? El artista número uno de Chile. De Chile, sí, sí, de Chile. Casi ídolo. Casi. Inclusive con aspiraciones presidenciales. Perteneciente al poder, al poder chico. O sea, que tú también perteneces, el chico power. Ajá. Porque tú has de saber que nosotros no somos chicos, sino que concentrados. Y esa es la característica que más nos delata frente a la gente. La concentración que después proyecta, proyecta. ¿No tuya es música de protesta? No, 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 de propuesta. Es diferente. No, 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 yo digo protesta del público. No, 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 me quieren mucho en Chile, me quieren mucho. A todos los chicos nos quieren, naturalmente quieren. Ajá. Es una cosa, no sé, uno como chiquito tiene una cosa así como más tierna. Lo grande no. Inclusive se caen de una escala, se rompen entero. Nosotros nos caen de una escala, las rodillitas apenas. ¿Vos te caíste de una escala musical? No, 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 no. Es que si tú me tomas como un esteticista, estás equivocado. No, no, no. Mirá, si de algo no te tomo... Existencialista de la canción. Ajá. Sí, sí, sí. Porque yo trato de comunicar, quizás musicalmente, y quizás lúdicamente, juguetonamente. Esa es más o menos la característica. ¿Y no convendría musicalmente? No. Ah, ¿no? No, no, porque importa el mensaje, importa la cosa. ¿Y cuál es el mensaje? La idea es ser útil. De repente cantarle en contra del Fondo Monetario Internacional, como esta canción, por ejemplo, que dice si tan solo los países más desarrollados fueran más humanos, si tan solo las potencias con cabezas nucleares fueran más humanas, si tan solo los perfectos y los poderosos fueran más humanos. Divertidamente. De una forma divertida, pero decirlo. Pero no es demasiado profundo, así... ¿Cómo, cómo? ¿Te ha costado llegar a esa conclusión? No, ha sido muy fácil. Muy fácil. Muy fluido, fluido. Es la fluidez otra cosa que nos caracteriza a los pequeños, tú sabes. Ajá. Hablale a él, no tenés por qué hablarme a mí. Es que me siento apoyado, esto digo. Decime, ¿vos estás prohibido en Chile? No, 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 no. ¿No? Me tomás por loco. Ajá, ajá, bueno eso. Ajá. ¿Este es Pinochet? Es que mira, ella... No es tan gil, eh. Dígate una cosa. Si fuera un payaso triste, sería peligroso. Sí, no, no. Pero soy un payaso alegre. No es peligroso, no importa. Aquí dice, ah, no sé. El tipo, ah, que... Además, ¿quién va a perseguir a un loco? Sí, no le molesta a nadie, digamos. En última instancia no hiciste nada malo. Pero al decir esto, no se está... No, 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 no. Esos son válvulas de escape un poco. Tratar de decir las cosas. Entre líneas como ustedes lo tuvieron que decir por mucho tiempo. Además habrá de saber que yo tengo que volver. Pero por eso, justamente, con lo que dijiste ahora... Con lo que dijiste ahora, no te estás de algún modo delatando, digamos. ¿Delatando de qué? De mis aspiraciones presidenciales o no? No, decís que te toman por loco pero en el fondo vos no sos tan... No, no, no soy loco. Yo digo las cosas directamente pero con humor y con música. No me podrás considerar como un mejor cantante porque yo en realidad tanto no canto mis canciones sino que las salto. Claro. Si las esquivás. No, no, no. Las proyecto, las proyecto. Ah. Zoom. ¿Cuál cámara? Si haces así, ¿por qué haces zoom? ¿Qué? ¿Te cambiaste el lazo por un...? No, no, no. Proyecto, proyecto, proyecto. Y radio. Porque tú sabes que la televisión penetra. Ustedes son formadores de opiniones. Yo los he estado viendo a ustedes. Pero sí yo les podría criticar que son un poco machistas. No hay ni una mujer, perdón. No hay mujer en este programa. Además lo del huevo, lo de la huevada es muy interesante. Pero falta... Perdón. No tiene vídeo. Es que no tengo nada a la vista. No, no, no. No hay problema. Florcita... No, el huevo mentir. Es interesante. No, no, pero no importa. Falta la propuesta. La propuesta. Claro, pero la gente quiere saber de vos, Florcita. Ah, ya, ya. Por ejemplo, ¿cómo es tu relación con el gobierno chileno? Pero esto me importa mucho. Mira, en el último festival de la canción. Sí. Yo canté esta canción. ¿Ya? Y en la parte donde sale la arenga. No creo que exista todavía algún sistema, irónicamente, económico, político y social, que trate a los hombres como si fueran máquinas aquí en mi franja presidencial. Y la cámara se alejó a cien metros y yo me veía un puntito en el escenario. Y yo me desaparecía del ranking y me desaparecía del festival y yo no, después no existía. Preguntaron, ¿qué pasó con el tipo? Perdió, dijeron. Sí, pero de todas maneras canté la canción. Hice ese acto surrealista necesario. Digamos, canté es una manera de decirlo, ¿no? Soy un rebelde, soy un rebelde. No me digas. Soy un rebelde, claro. Soy un rebelde alegre. ¿Cómo decimos en Chile? Un rebelde cagado a la risa. ¿Así dicen en Chile? Sí. ¿Así dicen en Chile? ¿En televisión? Ah, no. Yo aquí me desquito un poco, ¿entiendes? Claro, claro. Claro, lógico. No sé, tantas cosas por decir. Caca. Vos te recibiste de maestro normal. Sí, sí, sí. Ahora sos maestro, nada más. No, no, no. Apenas pude me escapé. Claro. Porque después lo echaron a todo. No. ¿Por qué ningún intérprete canta tus canciones, Florcita Motura? Porque yo soy una nueva beta composicional. La mayoría de los cantantes le cantan a la emoción sensiblera. A lo que le llaman amor. Le cantan al dramón. Y toda esa energía que da vuelta invertida en esas canciones. Yo estoy tratando de hacer canciones que detonen el ser humano otra cosa. Algo surrealista. Algo que libere, libere. El distanciamiento brejiano, si se quiere. ¿Quién es? Un vecino, un vecino. O digamos, lo tuyo está más cerca de Brej o del Borda. No, lo mío es lúdico. Juguetón. Sí, claro. Lúdico es. Florcita dice en tu documento. Sí. Me puse Raúl Florcita a Larcón Roja. Ajá. ¿Y cómo te recibieron ese cambio? Bueno, es que lo que pasa es que yo me llamaba solamente Raúl Larcón Roja y tenía problemas porque siempre me tomaban preso porque se confundía mi nombre con otro que se había robado una gallina y un televisor. Entonces siempre yo tenía que demostrar, yo decía, no, si yo soy esta persona. Me decían, no, usted tiene que demostrar que no es el otro. Me tuve que poner un nombre que nadie se lo pudiera poner. Florcita, percibo una risa en el estudio. Sí. Viene con vos, ¿no? Contratado, sí. Bueno, yo quiero hacer una última pregunta. Vos seguramente tenés muchas que hacer. ¿Te vas? Pero vos sabés que montones porque no entendí todavía yo. No, no, no. Pero me parece que no voy a entender. No, no, no. No, que si tú me vieras a cantar, entendería. Si yo pudiera cantar. No, si me vieras cantar. Ah, si te viera cantar. Bueno, este es un programa periodístico. Me encantó venir acá. ¿Vos tiras el huevo? ¿Y si lo matamos? Viste que a veces decimos, la gente se acostumbra en la televisión, vos matás a alguien en cámara y al día siguiente le dice, eh, siempre hacés lo mismo si volvés a matar. Sí. ¿Por qué no probamos y lo matamos? Pero tú tan chiquito, ¿cómo me vas a matar? Vamos. Párate a mi lado para ver si estás más gratis. No, sí, sí. Párate a mi lado, párate a mi lado. ¡Chico, amigo! ¡Si es más chico! ¡Si es más chico! Bien, tercera parte de la noticia rebelde. Así es. Te vi bien con el otro chiquitín, ¿eh? ¿Viste? Inotable. Inotable. Me falta una banda. Bien, ustedes saben que la Copa América tiene su relator, uno que se parece a otro, pero también tiene su comentarista exclusivo en nuestro programa. Exclusivo. Exclusivísimo. Y, este, ¿qué les puedo decir de Dante Lombardi hablando de esto? Simplemente les quiero decir que dura un minuto veinte. Muy bien. Nota de Carlos Abreval, ya la vemos. Este Lombardi es un clavo. ¿Para qué lo habremos contratado si nunca llega a tiempo, che? Hola. Hola, Carlos. ¿Qué haces, nene? ¿Quién habla? Lombardi te habla. ¿Pero qué hace ahí Lombardi? Tendría que estar acá para comentar el partido de Argentina. Ya está preparado el estudio. ¿No te importa? ¿Nos vemos mañana? Mañana un cuerno, mañana. No podés mañana. Bueno, pasado. ¿Pero qué decís, atorrante? Ahora mismo salimos a buscarte y te vamos a obligar a cumplir el contrato, ¿sabés? Eh, pero será posible. Ah, Malaya, este es el club donde trabaja Lombardi. La única excusa que lo puede salvar es que esté hablando con Bilardo. Te venía a ver porque, viste, vi a un pibe, al número 9, que andaba bien, bien, bien. Lo vi la vez pasada. El turco. El turco. El turco. Me alegro que te haya fijado en él. Ah, la Marosca. Lombardi está hablando con Bilardo. ¿Querés que vayamos al vestuario y seguimos la charla ya? Bueno, ¿cómo no, Dante? ¿Y te va un café? Bueno, está bien. Tenía razón en no venir, Lombardi, pero, aunque sea, dígame algo de la Copa América, de la histórica goleada de Chile a Brasil. Vio que el técnico sigue diciendo que son los mejores del mundo. ¡Pero por Dios, por Dios! ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando esto? Lo mejor de todo, Carlitos Bilardo y Carlitos Abrevalla, eh. Pero Bilardo actúa mejor que él. No, no, Dimson. Que Carlitos Abrevalla. Estamos desnaturalizando la esencia de este programa, eh. No, le digo porque si no a Aguilar el productor le va a venir el ojo acá. ¿Y el qué hace? No, ¿por qué? Ahora no. Bueno. Bueno. Tengo la revista Natura del otro día. ¿Ah, sí? Sí. Pero tengo la revista... Sí, tengo la revista Hola, un aviso. La depilación. Bailaí. Supongo que debe ser Bailaí, qué sé yo. Este es el aviso, el Suavi. La depilación Billy. Eh, eh. ¿Qué dice aquí? Sin... A ver si puedo encontrar un lugar sin brillo. Sin quemarte, sin olor, sin espátula. Sin espátula. Muy bien. ¿Sabe cómo es, no? A Taracón. A los gallegos, sacando los pelos a mordiscones. Vamos. Perfecto. Eso, muy bien. Se pasan la lija. Es una lija. Es una lija. Una lija al agua. Se llama Bailaí. Bien. Bueno, tengo alguna otra cosa de la revista... Ah, es otro aviso, sí. Por fin, zumos de frutas con la garantía de Leche Pascual. ¡Uy! Grande Don Pascual. Se toma la leche igual. Ahí está Don Pascual. Muy bien. La Leche Pascual, viejo. Ahora tiene jugo de fruta grande. Pascual va creciendo con la despensa. Bien, Pascual. ¿Qué más tenemos en la revista Hola? No voy a cometer el pecado de preguntarle. No, no puede. No puede. ¿Qué viene ahora? Aquí tenemos joyas de la naturaleza. Especie abundante, dice acá. ¿Cuál es? Piojo, debe decir. Una especie abundante. ¿Y? La focha común. La focha común, es cierto. Yo conozco la que viene con doble carburador y árbol de lío hacia la cabeza. Ladadora y buceadora. ¡Uf! Impresionante. Ahí tenemos a la focha. Lindo animal este, Che. ¿La focha se llama? La focha, sí. Esa palabra perfecta para mí es esa. Esa usted no la puede repetir más de dos veces porque la tercera incurre en grosería. Sí. La focha. Dice aquí que los polluelos al poco de nacer... No, no, no. No, porque me va a hacer transpirar. No, no quiero hablar más de eso. ¿Qué tiene? Yo tengo la revista. Uy, cómo me gusta. ¿Cuál es el notón? El notón, pero lo que yo era el notón con varias N. Sí. Es cómo sonríen los famosos y hacen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis páginas. Yo digo... ¡Mire ese, mire ese! ¿A quién...? Voy a preguntar. ¿A quién...? Me dice como Almedo. ¿A quién ajo le importa esto? ¡Qué bien! Usted dice como México, pero... ¿A quién ajo le importa esto, digo yo? Pero no está ni Roseló, no está nada. No, ni Grosso, ni Cacela, no hay nadie acá. Nadie, los dientes más famosos de la Argentina. No, porque esto es International, International Tooth. Muy bien, sí. Y otra nota tiene que me conmueva. El síndrome... Esta gente tiene el síndrome de los títulos. ¿Qué dice el título? Jean Paul Belmondo en un film de acción y violencia. ¡Uh! Porque nadie... Usted sabe que no hay nada más dañino que el cigarrillo. Sí, pues esa es la violencia, ahí está. La violencia, violentísima, ¿no? Y acá lo tenemos con las mujeres y un nene. Con los dientes, sí. Y allá con los dientes apretados. Este nene parece que con la onda es terrible. ¿Cómo puede ser que no pongan una sola escena de acción? Bueno. Sigo. ¿Qué otra cosa? Pata Villanueva declara, estoy muy enamorado de mi marido. Era hora. Sí, después de tanto tiempo. No, era hora que lo declare. No, está bien. Los felicito por su diplomacia. Perfecto. ¿Qué otra nota tenemos? Eh... A mí se me ocurre que Susanita Traverso... ¡Ay, cómo me gustaba Susanita Traverso! No debe decir cosas muy inteligentes durante el transcurrir de su vida. Porque creo que la han premiado acá con la huevada mayor de... Uy, sí, mire. ¿Eh? El Webex. Eso es una cosa que no se puede creer. Muy bien. Ese es un premio que le habrán dado internacionalmente. Y ahora... Yo voy a mostrarle algo que yo imagino cómo fue. Bueno. Es decir, parece que el famoso modisto, no es que es esto, que se dedica a hacer vestidos de novias y de jovencitas. Sí. Decidió hacer una producción fotográfica. Llamó a un fotógrafo. Me imagino, sí, claro. Y entonces, vistieron a la modelo. Dijeron, bueno, vení, dale. Y ella dijo... ¡Acata! 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 La carita, por favor. ¡Acata! ¡Acata! Esta soy yo. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Pobrecita como una muñeca! La famosa protagonista de... ¿Cómo se llama? Para vestir santo. ¿Cómo se llama esa? No sé, no sé. Sí, unos caminos tortuosos. Sigo. ¿Qué más? Fernando Lupis declaró... ¿Qué declaró? Recuperé mi optimismo. ¿Qué tal? ¡Oh! Hay que hacer un paro. ¿Se pone contento? Hay que ir a la plaza. Toda la Plaza de Mayo. Sí. Con cartera. Recuperó el optimismo. Recuperó, Bernardo. Fernando Lupis. Sí, qué suerte. Bueno, ¿qué más tiene? Y María del Carmen Valenzuela. Y estoy terminando. ¿Cómo terminando? Triunfa en televisión. Cosa que debería aprovechar para poner un poquito más de luz en la casa. Porque... Sí, ya que le va bien, que ponga un poco de luz. ¿Eh? No sé, es una cosa terrible. Y estamos... Me voy, me voy, me voy con... ¿Qué tiene? Bueno. Porque si no, yo tengo acá la dieta del pescado, ¿eh? Si usted quería saber quién era, o la era, porque no sé si es una mujer o un hombre, la verdad que no, no sé. No. El culpable ya tiene nombre y apellido. El culpable es Tuli Míguez, ese que hace esto. ¿Qué tal? Uy, Dios, un mosquitero eso, ¿eh? ¿Eh? Mire lo que dice, por ejemplo, si usted sale con esta chica, entra en Mau Mau, así. Buenísimo. ¿Eh? Preciosa. Bueno, ¿qué tiempo vamos teniendo? 10 segundos. 10 segundos. La dieta del pescado, lo muestro aquí. Esta en la dieta del pescado, hay que tener cuidado, porque si no queda como esta chica, con un atragantado con una espina. Sí. No quisiera saber dónde tiene la espina en este momento. Sí. Bueno. Es por la pose, digo. Y por ahí teníamos este... Tengo en mi mano el huevo. Sí, sí, yo tengo justamente la portadora. Ah, bueno. Beneficiada con la huevada de hoy. Mmm. Teletotal. Se lo merece, se lo merece, se lo merece. Que dice, en una sección que se llama estrictamente confidencial, ¿eh? Oh, perdóneme la expresión, no es moco de pavo. No, no. Usted vio el moco del pavo. Ay, mire, no hay nada más confidencial que eso. El moco del pavo, una cosa reservadísima. Tan celosamente guarda en secreto su nuevo número telefónico María Valenzuela. Mariquita, la puertorriqueña, la que trabaja ahí en Argentina, puertorriqueña. Bueno. Sí. Que ni siquiera figura en la agenda de contrataciones del 9. No me digas. Las otras tardes, Alberto Migré. Sí. Necesitó comunicarse de urgencia con la protagonista de la cuñada. ¿Y entonces? Por lo que llamó a Doña Aidee. Aidee. Madre de la Valenzuela. ¿Y qué pasó? Para pedirle el nuevo número, quien respondió. ¿Quién respondió? A Doña Aidee. ¡Ah, no, no! ¡Ay, cómo! Dice señora. ¡Ah, no! Ni yo lo tengo. Dice, tengo que esperar que ella me llame. Ahora yo pregunto. Es un chimento de primera. Estrictamente confidencial es esta huevada del tamaño de una casa. Es muy chiquitito para que lo emboque. Tendría que haber conseguido uno de codorniz. No, espérese a ver cómo podemos hacer. ¿No tenés algo filoso? ¿Eh? Porque si no vamos a hacer un enchastre bueno. Bueno, está bien. Mirá, acá lo tenés. Acá lo tenés. Me querés molestar. Ahí tenés, mirá. Cuarto bloque de la noticia rebelde. Como diría Molfesa, Hugo Molfesa. Cuarto, cuarta parte. Cuarto, cuarta, es lo mismo. Está sentado a la mesa un invitado muy especial. Es Carlos Mosca. ¡Bravo! Carlos Mosca es candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires. ¿Es verdad? Sí, es cierto. ¿Y actualmente es presidente del bloque de senadores de la UCR en la provincia? También es cierto. Es impresionante. Ajá. Una pregunta. Cuando era chico, Mosca, y se distraía, ¿qué le decían? ¿Estás papando gente? Está bueno eso. La verdad es que nunca lo había pensado. Eso de quedarse pegado es de quedarse pegado. Y la miel me gusta mucho. Me imagino. No, no. Incluso a mí me dijeron que es muy goloso. Eso es cierto. Sí, eso es cierto. Igual para hacerle honor al apellido, obviamente. Claro, me imagino. Tenemos una información que me parece un chiste, pero vamos a confirmarla. ¿Es cierto que como apelativo cariñoso le dices mani mosca? No, mani no. Moni. Moni. Sí. Pero moni por dinero. No. No. No, pensé. Mosca, moni, mani. Un mani que venía por ahí. Ah, pero usted me lo da en inglés entonces. No, claro. Yo me imaginé eso. Estas son cosas de mi querida señora. ¿Moni? ¿Por qué le dicen moni entonces? Cariñosamente cariñosamente. Pero, pero, ¿de dónde viene? Claro, viene del dinero. Ah, no sé. De monito. Debe ser por ahí. Por el lado de monito. Por ahí. Y siempre hay alguna relación. Es sobrino mosca del mosca que acompañó a Tamborini como candidato a vicepresidente en la Unión Democrática, ¿no? Sí, en el año 46. En el año 46. ¿Está orgulloso de eso o todo lo contrario? ¿Por qué no lo dejamos atrás? Sí, nada. ¡Claro! ¡Mosca, mosca! ¡Ay, se llama igual que yo! A ver si se nos cantó ahí. Ahora que estamos en la Unión Nacional. ¿Usted tiene siete hijos, mosca? Siete, sí. Es distraído, ¿no? Bueno, al principio sí. Después fuimos aprendiendo. Claro. Su mujer dice de usted que se afilió al Partido Radical cuando nació. ¿Ese era el mejor momento intelectual de su carrera? Sí, sí. Yo creo que cuando el cerebro estaba más tranquilo. Estaba más fresquito en ese momento. Claro. Y papi me puso el dedo. ¿Pero en qué momento fue? ¿Cuándo se afilió al radicalismo? Y mire, cuando prácticamente se podía de acuerdo a la carta orgánica. Es decir, a los 14 años me levantó. ¿Y desde entonces nunca ni un sí ni un no siempre ahí sin discutir? No, no. No, no. Un partido como el nuestro, que es evidentemente horizontal y que tiene muchas alternativas desde el punto de vista histórico y además en toda su trayectoria a nivel de la provincia de Buenos Aires, que se imagina que tenía muchos problemas. Es decir, este cargo que yo tengo de senador no es el único cargo que he tenido de tipo electivo. He tenido otros cargos. Es decir, he ido haciendo la carrera despacito como realmente hay que hacerla en material legislativo. O sea que en 40, 50 años más... Sí, puede ser. ...candidato a presidente. Lo que pasa es que, ojalá, las interrupciones institucionales me mataron a mí. Hizo despacito y además lo ayudaron. Podría decir que si fue despacito no llegó volando. Claro, eso me decía. Está bien, está bien. Sí, bueno, de todas maneras, obviamente a algunos golpes le cortaron las alas a cualquiera. Sí, seguramente. Incluso a mosca. Sí, seguramente. Pero siempre sigue volando, ¿eh? Sigue volando. Su mujer que nos suministró algunos datos suyos... Es divina esta petiza, ¿eh? Alguna cosa debe haber hecho. Dice que usted es un poco lerdo para los chistes. Que se da cuenta... Sí, ella siempre me dice que no diga chiste nunca. Es más, incluso ahora que se ríe nosotros estamos pensando que se está acordando de otro de antes. La verdad que me dijeron tantas cosas antes de venir acá en casa que... Ellos lo ven todos los días. Ahora, usted tiene siete hijos, cinco mujeres y dos varones, ¿no es cierto? Y tres nietos, que se olvidó. Y tres nietos, porque tiene una hija de 24. Sí. ¿Y después cómo vienen? Porque tiene hijas adolescentes también. Cada año y medio, más o menos. O sea, tiene hijas solteras también. Sí, sí. ¿Y qué les aconseja a usted, por ejemplo? Y mire, más o menos como un gringo que una vez en un casamiento en el campo le dijo a mi papá. Mi padre estaba ahí, entonces en un momento dado le dijo a qué vine con la nena y el nene. Y entonces el gringo le dijo, más con esa nena tiene que andar con la escopeta al hombro. Más o menos una cosa parecida. Ajá. ¿Qué decía la mujer de los chistes? Sí, son malos. Claro. ¿Le puedo dar un consejo yo? Lo digo. Hágale caso a su mujer. No es una coherencia excesiva llamarse mosca y trabajar en La Plata. No es como demasiado. No tendría que ser contador para completar, digamos. Sí, pero no tengo tiempo de hacer la carrera. Tú se imagina que hacerla preuniversitario y todas esas cosas. Los miércoles duerme en La Plata. Sí. ¿Cómo sabe eso? Me han dicho. Pero usted tiene un servicio. No. No. No, un servicio. Ojo, ojo. Un servicio. Si pudiéramos tener todo sería maravilloso. Pero no, solo queda reservado para algunos eso. Correcto. Y dígame, los miércoles, ¿cómo se siente así solo en La Plata? Muy solo. Muy solo. Muy solo. Triste. ¿Y por qué solo siempre? Y el trabajo. Sí, sí, realmente soy. Claro. Todos los miércoles. Sé como yo. Me imagino. No, ¿qué te parece? Me dijeron también, porque nosotros obviamente recogemos información, pero de los medios... Ustedes se han informado bastante, ¿eh? Que a usted le encanta el cine. Ah, sí. Me enloquece. Ahora, también me dijeron que se queda dormido en el cine. También es cierto. ¿Y cómo se entiende eso? ¿Le encanta para ir a dormir? Debo hablar con las butacas del cine, pero la parte física. ¿Sabes lo que pasa? Que a lo mejor uno recuerda cosas de la juventud. Y el problema es que llega tarde al cine. Mi madre. Ya se cuidó con la chancleta. Un día le preguntaron qué es lo que más le gusta del cine y dijo el Pullman. ¿Qué edad tiene su mujer, Mosca? 51. Porque usted dice o dijo alguna vez que preferiría cambiarla por dos de 25. Y si alguna vez en enojado le dije. Ah, ¿enojado o fue una broma? No, enojado. Porque con usted nunca se sabe si hablan broma o hablan así. Porque ¿sabes qué pasa? ¿Después qué hago con los dos de 25? No, no. Pero a mí lo que me gustaría saber no qué hace después, sino cómo... ¿Te gustó ese? Eso es divino. ¿Cómo aborda? ¿Cómo llega a conquistar a los dos de 25? Ah, ese sería un procedimiento para estudiarlo, ¿no? Pero, pero, ¿por qué no...? Vamos a establecer la estrategia del tiempo. Porque primero no puedo cambiarla. No, no. Esa espetiza, esta altura del partido la voy a perder. Ah, además lo aconseja bien. Sí, le da consejo a ustedes. Están todos fenómenos. Está bien. ¿Su revista preferida, dicen por allí, es el Mosquito o no? Sí, una que salía alguna vez. ¿Hace mucho tiempo? Sí, hace tiempo. Está bien, ¿eh? Musicalmente, el vuelo del Moscardón. ¿Cómo lo ves? Ay, cómo me castiga, ¿eh? Tenemos que acertar todos los chicos. ¿Cuánta gente se llama Mosca? No vamos a encontrar Mosca. No vamos a encontrar Mosca. ¿Usted sabe qué? Espere, para que me recuerde le voy a dar una calcamonía mía. Ah, qué maravilloso. La cámara la torna. Cámara dos. Fíjense, la foto del señor. ¿Te gusta? Ya que estamos hablando de las Mosca. No es una foto, obviamente. No, no, no. De ninguna manera. Bueno, Mosca, le agradecemos que haya venido acá. Pero yo le quiero hacer una última pregunta. ¿Por qué todos los candidatos son tan exitistas? Cuando les preguntan quién va a ganar, dicen yo. ¿Por qué no hay alguno más modesto que dice, no, viene duro, viene peleado, creo que el otro me hace de goma? Bueno, yo creo que eso es una parte del juego, ¿no es cierto? Usted no me preguntó si yo voy a ganar. Vamos de vuelta. ¿Va a ganar, Mosca? Sí, dice. Yo creo que sí. Gracias. 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 Gracias.